Aprende a desarrollar estrategias de branding y diseño a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Hay dos cosas. Bueno, primeramente, el isotipo en ese sentido se nota demasiado grande. Podemos hablar de una desproporción con respecto a isotipo-logotipo. Segundo, que la estructura, por las características propias de la tipografía, tiene la composición o la estructura propia de la tipografía como es delgadita, ¿verdad? Parece que se fuera a quebrar con el peso que tiene encima del isotipo. Y en cuanto a la articulación, que bueno, es una articulación meramente vertical, no logra, pues, generar una buena armonía entre estos dos elementos. Aquí, de cierta forma, siento que, bueno, si se dejara así o si en un momento se hubiera dejado así, el isotipo hubiera, pues, tomado mayor importancia o relevancia debido al tamaño que posee. En comparación, pues, a la primera propuesta, la propuesta original que ustedes utilizan, es una propuesta que está balanceada y proporcionada. Y a pesar de que aún estamos manteniendo, pues, los tamaños en cuanto al isotipo y al logotipo, de la manera en como se está estructurada, hay, pues, un buen equilibrio. De cierta forma, pues, los elementos no están compitiendo y, por ejemplo, la tipografía, en este sentido, no está sufriendo por el peso del isotipo, ya que no lo tiene encima, sino que lo tiene a un lado. Exactamente. Muy bien, Gustavo. Alia, Mercedes, Roberto, Michael, ¿qué opinan ustedes? Considero que el primero ayuda a tener esa asociación entre las letras del isotipo, claro, del isotipo, para tener como que mayor asociación a las letras del logo como tal. Como que ayuda a fijar esa relación. Siento que por eso funciona mejor. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Roberto, ¿y vas a participar? Sí. Yo opino similar a lo que dijo Gustavo. Parece que en la propuesta de abajo, el isotipo aplastara todo. Y en tanto a lectura, creo que no sabes por cuál irte primero. No hay como un orden. Tampoco no se siente como un orden. Perfecto. Excelente. Sí, algo como mencionan, otra vez, ¿no? Volviendo a lo que conversamos al inicio de la sesión, la armonía primero. Aquí se marca más una lectura en solamente el ícono de izquierda a derecha. Porque primero ves la B y ahí llegas a reconocer a la I. Pero la lectura es de esta manera. Esta misma lectura, esta misma forma, te invita a seguir el recorrido de esta forma. Este hilo conductor en la lectura hace que esta lectura se sienta mucho más orgánica. Aquí tenemos esta lectura. De una manera, primero reconocer el elemento grande de la B, luego interpretar a la I, pero siempre dentro de esta forma. Y luego nos invita a empezar acá. Entonces vemos cómo le estamos dando mayor información visual en el recorrido, lo cual hace que el elemento también sea un poco más complicado. Con lo que mencionaban también con respecto a los pesos. Claro, este elemento pesa demasiado, que está de alguna manera aplastando a los elementos en sí. En cambio acá no. Este elemento nos sirve como soporte. Y soporta también, que es más, el texto no requiere, vamos a verlo acá, no necesita estar todavía, generar mayor soporte. Entonces, ven cómo, imaginemos que eso está alineado, ven cómo en todo caso, tenerlo de esta manera hace que se concentre el peso en la parte inferior todavía. Entonces, pesa más. En cambio aquí no, el soporte está, el peso está bien apoyado en estas bases. Puede generar una diagramación todavía mucho más, mucho más ligera, sin tanto peso de por medio como en este caso. Y funciona bastante bien, ¿no? Vemos cómo visualmente vamos de alguna manera construyendo este elemento y entendiendo fundamentos visuales a partir de estas muestras. Otro punto importante y que más allá de lo estético, de si se ve bien o si se ve mal, es un tema ya de reconocimiento. Si la marca hubiese nacido de repente de esta manera, de repente de esta forma la hubiesen visto distinta. Todo lo que hemos hablado ahora en función a la estética y las proporciones y los fundamentos visuales es correcto, eso está bien. Y lo aplaudo porque me gusta mucho que lo tengan ahí presente. Pero también hay que ser conscientes que también de repente existe un reconocimiento visual por parte ya de la forma estructurada. O sea, si hubiesen conocido a ver a inteligente de repente de esta manera, esta forma de repente se les hubiese hecho un poco extraña. O de repente le hubiesen dicho, oye, esta forma funciona mejor. También. Bien. Lo mismo sucede con los logos en diferentes entornos. Cuando un logo van a ver los que de repente no todos están hechos de la mejor manera, pero los ves tanto en televisión, los ves tanto en la web, los ves tanto en todos lados, que ya la forma ya te parece natural. Porque te lo repiten en todos los puntos de contacto que puedes tener, que ya el logo lo ves como normal, ya lo asimilaste. Ya ese logo que veías muchas imperfecciones y puede que mantenga las imperfecciones, pero ya como lo has visto tantas veces, ya se vuelve como un elemento normal. Y en función a eso también influye. No quiero decir que tomemos eso como base para poder generar soluciones, ¿no? Pero no hay que perder de vista eso tampoco, que a veces de repente, ok, como la marca ha nacido de esta manera, de repente nosotros ya estamos condicionados y preestablecidos a verlo como bien. Cuando de repente no está tan bien. Por eso siempre es importante construir y lo que hemos hecho acá ha sido descomponer esos elementos y por qué esto funciona mejor que esto. Y claramente hemos encontrado los fundamentos necesarios para poder decir, ok, esto funciona mejor claramente que esto por XXX motivos que hemos visto ahora en la sesión de hoy, ¿vale?